¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo un poco especial Pues quiero celebrar que ya somos 4.000 en el canal Y bueno, primero de todo daros las gracias a los que estáis ahí A los que os metéis en mis vídeos, le dais like Bueno, los compartís si os gustan tanto Bueno, supongo que sabréis ya lo que vamos a hacer en el vídeo Pues lo habréis visto en la miniatura del vídeo o en el título Os voy a enseñar ahora un poco mi habitación Donde grabo, donde edito, donde hago los vídeos Que vosotros veis Chicos, perdonadme un poco la iluminación No es muy buena Bueno, tenemos por aquí la mesa donde juego Esa es la televisión, vale chicos, es una LG Donde juego a la Play y a las distintas consolas Bueno, tengo aquí los mandos de la Play 4 Unos cascos core size muy buenos El micro, por el que me escucháis Y bueno, un trípode que me he comprado hace poco Nada más que lo he utilizado en un par de vídeos A ver si se enfoca mejor Y bueno, que está muy bien, es muy bueno Igual que los cascos Aquí abajo es donde pongo mis consolas Tengo la Play 4 Normalmente también tengo la Play 3 Que ahora mismo no la tengo Bueno, aquí tengo la capturadora El gato con la que capturo Fornite y cualquier juego que vaya a jugar En alguna videoconsola O puede ser la Play Station 4 Una torre montada Que no está hecha en fábrica Como podéis ver Hay restos del confeti Todavía no me he podido deshacer del confeti Que tiramos en el vídeo del Quad Bueno, en este escritorio poco más Tengo por aquí el juegos Tengo los Pokémon Tengo absolutamente todos los Fifas Desde vete a tu saber qué año Tengo el Mario Kart Y muchos Fifas Pues eso Bueno chicos, aquí tengo la pantalla de ordenador Esta es la zona que veis en los vídeos Con el teclado y el ratón Que bueno, me los compré juntos Son Gaming Y poco más Bueno, ahora os voy a enseñar un poco La estantería que veis en los vídeos La tengo llena de Pops Bueno, tengo a Kurama de Naruto Tengo por aquí a Daenerys Con Drogon Tengo dos figuras de Kingdom Hearts A Goofy y a Donald Me falta todavía tener a Sora Bueno, por ahí un pequeño Naruto Tengo a Harry Potter Y otra vez a Naruto Con la bola de Rasengan Más abajo, ya sabéis Tengo el peluche de las Balas Bill Que aparece en Mario Kart Un par de Amiibos Que son Bowser Y Mewtwo Bueno, aquí un par de figuras Que me ha regalado mi novia Que una de ellas es Hedwig Que está así un poco mirando Para la pared Y tengo ahí Monkey D. Luffy Que no se ve muy bien Pero está chula, ¿no? Lo siguiente Bueno chicos, hasta ahora bien Pero ahora vamos a pasar A ver una nueva parte de la habitación Que normalmente no veis en los vídeos Bueno chicos, ahí es donde yo aparezco Cuando vosotros me veis Ahí es donde juego Ahí tengo una pequeña mesilla Con mis cosas Y bueno, aquí duermo Tengo un cojín que me regaló mi novia Una carita de estas de durmiendo Y bueno, un cojín de Walking Dead Y bueno, vais a ver Porque tengo la estantería llena de cosas Y os las voy a enseñar Vamos a empezar por esta Bueno, voy a subir un poco a la cama Para acercarme un poquito más Y bueno, por aquí tengo Esta figura de Oliver Atom Tengo todos y cada uno De los Imperium Todos Aquí un Charizard Peluche Tengo un muñeco Pop De Hopper De Stranger Things Un muñeco De One Piece De Zorro Que bueno, me tocó En un sorteo del game Por aquí tengo una taza de Pokémon Un peluche de Torchic Una Master Ball Este Venusur Que me encanta Que es de mis figuras favoritas Este Mega Venusur Está guapísimo Tengo por ahí un Yoshi Una botella de soda Que visteis en la apertura de Japón Shop Y bueno, un peluche Normal y corriente Cuando yo era pequeño Aquí tengo otra leja Voy a subir a la cama Con un Mickey Mouse Bueno, llena de juegos Con el Grand The Auto by City Y bueno, de todo Este es el equipo De la ciudad donde yo vivo en España El equipo al que sigo Y al que me gusta ir a ver Todos los domingos Poco más Tengo por aquí un spinner Tengo este bicharraco De plantas contra zombies Que dispara Tengo los dos Fifa Street De la Play 2 Ya sabéis Que a mí me gusta mucho el fútbol Y bueno, tercera estantería De las cuatro que tengo Aquí llenas de cosas Tengo un cledo De Juego de Tronos Que me regaló mi novia Que es muy divertido Bueno, tengo aquí un D&D Un Meowth Que me salieron En el McDonald's Cuando repartían Bueno, esa lata del Squirtle Que tenía sabor a pera Una figura Chulísima de Jinbei Del jefe Jinbei De One Piece Ahí la veis Y bueno, una varita De Harry Potter Cuarta y última leja Tengo nada más Ni nada menos Que el bastón Lucil De la serie Walking Dead Que está chulísimo Lo voy a sacar Para que lo veáis Gigantesco Madre mía Se me cae Bueno, pesa bastante Yo creo que le metes Con esto a alguien Que entra a tu casa Por la noche Bueno, le metes un placa Y lo dejas Reventado Reventadísimo Bueno, tengo también por aquí La 2DS Que quiero que veáis Con los juegos del Pokémon Bueno, varios que tengo Tengo la 2DS Tengo cuando salió La edición Zafiro Alpha La verdad que está muy chula Bueno, también tengo por ahí Guardar La Play 2 7C Tengo muchas consolas Que ya si eso En otro vídeo Las enseñaré Pero mirad que chulo está Os voy a enseñar Los cuadros y póster Que tengo Estos Ya los habéis visto En los vídeos Tengo el de Pikachu El de la Pokéball Tengo este Poster De FIFA 17 Que es grande Tiene ya su tiempo Aquí están las marcas De los cabreos Y bueno Este de Mario Galaxy El de One Piece Que me encanta Isla Yojin Bueno y poco más Tengo por aquí El de FIFA 18 Cristiano Aquí uno de Pokémon De El último juego Que salió Que me compré El Ultra Luna Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que me hayáis conocido Un poquito más Que hayáis visto Mi habitación Como es No es muy grande Es una habitación Normal y corriente Con mis cositas Donde grabo Donde edito Con mis cosas Y bueno Muchas gracias Lo vuelvo a decir Somos Jack4000 A todos los que me veis Y me seguís Espero que siga siendo así Que cada vez Sigamos creciendo Y seamos más grandes Y a darle duro Desenığens Pero no 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 Me No 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 ¡Gracias!